Queremos agradecer en forma especial, ¿no es cierto?, a la gente de Maiza y al senador Lava, ¿no es cierto?, a la gente de Maiza porque nos están colaborando con el agua, como vos ves la mangreta viene de ella, de la bomba, a través del ingeniero, el señor Martín Arguello Spar, quien desintensadamente con toda la buena voluntad, ¿no es cierto?, nos está colaborando con el agua, igual el muchacho que trabaja con él, creo que capaz de campo, fue Julio González y los otros muchachos, los serenos, que nos atendieron muy bien, nos recibieron muy bien y nos están colaborando con el agua, gracias a Dios y a la Virgen, una vez que dejamos todo esto bien, entonces, para vamos a agarrar, para ver si pasamos, digamos, ya para apretar el campo de juego, ¿no es cierto?, para nivelar un poco, ya para nivelar, para ver si, o sea, todos estos últimos días, digamos, hasta el fin de diciembre, ya vamos a empezar a trabajar en el campo para ver si en enero ya arrancamos con todo. Pero aquí siempre se lo conocía también por hacer una pista de atletismo, ¿no?, en otras épocas. Sí, casualmente eso es, eso es nosotros, ya la otra semana tal vez ya comencemos a trabajar, a ver cómo hacemos la marcación de la pista, todo eso, eso lo ocupaba en la escuela, hacemos la marcación de pistas, todo eso, y bueno, eso era, digamos, uno de los puntos claves que tenemos nosotros, de que siga la pista, ¿ves?, que casualmente por eso hemos corrido un poquito la cancha más para allá, para que tenga espacio allá, así que vamos a tener una pista en condiciones bastante, bastante aceptable también. ¿Cuáles son las condiciones, digamos, legales del terreno? Mira, los terrenos estos son, están a través de comodato, a través del ingenio, esto ya viene cuando estaba el ingenio de San Isidro, ¿cierto?, y después hemos conversado con la gente que está ahora, no hizo ningún problema, bien todo, digamos, no obtenemos ningún inconveniente con ellos, casualmente estamos por firmar un comodato nuevo con ellos, ¿visto?, con buenas posibilidades. Bueno, o sea, pero la condición siempre es que se mantenga, que se use, ¿no es cierto? Claro, exactamente, para que se trabaje, que se mantenga, que se cuide, más bien también, que se cuide, digamos, el permiso cercado que tienen ellos, donde están las cañas de ellos, que no se metan a romper, hace daño, ¿ves? Es una también de las condiciones que nosotros tratamos de cuidar siempre, de que se respete también, porque tenemos que colaborar con la empresa, no podemos, digamos, dejar que vengan a romper, como tienen costumbre, ¿no es cierto? Pero no solo aquí hay gente que te ayuda. Y bueno, miren, en el asunto acá del cabado, si han venido los chicos de acá, chicos del barrio han venido, han cabado, han puesto la manguera, todo, y después, algunos se arriman en otro modo, vos has visto cómo es la juventud de hoy día, ¿no es cierto? Pero después no hay colaboración económica de nadie, mira, vio que comprar varias cocinas, como tenemos que sacar nosotros el bolsillo nuestro, y para poder colocar, digamos, enganchar en la bomba, todo eso. Pero qué va a ser, amigo, siempre va, siempre es así, ¿no es cierto? No tenemos, pero ya una vez que nosotros afirmemos, pensamos que a partir de, digamos, ya del mes de diciembre, se va a cobrar una cuota de 30 pesos, a cada uno, las otras semanas, si Dios quiere, vamos a formar una comisión normalizadora para llevarle a la impensación de sociedades, para ver si normalizamos el club como corresponde. También te quería decir que lo acompañamos, lo acompañamos conversando con los muchachos en forma solidaria, además, por todo, ha visto los problemas que tiene a través, digamos, de los olores, o que dicen, nosotros sabemos, todo el pueblo sabe que no son contaminantes, es una vez al año, son 15, 20 veces, digamos, que se aguanten el año. Yo pienso que los concejales tienen que tener en cuenta que esta empresa los sacó a Camposanto, digamos, a Ciudad Pueblo Fantasma, aproximadamente debe tener mil, mil gente trabajando en toda la empresa, mil personas. Yo le pregunto a los concejales, ¿por qué no ven las otras empresas contaminantes que tenemos, 6, 7, 8 empresas acá en Güemes, alguna con contaminación letal, amigo, y no tienen más de 200, 300 empleados? Ahí tienen que apuntar, ahí tienen que ver, ahí tienen que hacer marcha, ahí tienen que cortar las rutas con las empresas. Por eso no viene ninguna otra empresa a Güemes. ¿Vos crees que va a venir alguna empresa acá, más o menos grande, de productos, de alguna cosa, meterse sabiendo que estamos contaminando todo el aire? Eso no lo vamos a conseguir nunca. Entonces ahí tienen que trabajar los concejales.